Un saludo para los peregoneros Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más Es un placer seguir con ustedes Hoy todavía domingo 30 de octubre del 2022 Si nos estás viendo por primera vez Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pido tu apoyo con la suscripción Para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera Y en este su canal, Pregonero Informa Vámonos de lleno señores Porque vimos que ahorita anda el señor Felipe Calderón Dando conferencias Y apareciendo ahí en España Hablando sobre la democracia Hablando simplemente de que él dejó A un país muy seguro en el que metía controles Para ver a la gente que tenía Ah caray Y García Luna, ¿qué? Pero bueno, ahorita se los voy a mostrar Ahorita en las redes sociales Fíjense ustedes Andan filtrando un videíto en donde se ve al señor Pues digamos que como siempre, ¿no? En su estado normal En su estado etílico Y hasta su propia esposa, Margarita Zavala Prefiere estar platicando con alguien Y que él baile solo Total Para él está bailando con decenas de personas Yo quiero pensar Pero lo más irónico Vean ustedes Esta dominguito Para pasarla agradable Y para que el señor Pues quede viralizado Así como se está haciendo en las redes sociales Salía Ahí a decir que le molesta mucho Que le digan borracho Ah caray Otras cosas Que me dan mucho coraje también Por ejemplo Esto del supuesto alcoholismo mío Y todavía hay gente que dice Sí, pero eso que tiene que ver No importa Pues no lo soy Por supuesto que me gusta Y disfruto estar un buen vino con mis amigos Y me gusta cantar De hecho me gusta la trova cubana Y ahora soy más bien de Joaquín Sabina Y me gustan los mariachos, etcétera Pero definitivamente yo rato a cualquiera Que nos tengamos una competencia Lo que quieran Otras cosas Ah caray Y todavía Pero bueno Vean esto Porque este es el que está viralizado Ahí ven ustedes Al señor Felipe Calderón Con su esposa Digo para que luego no digan Que no es él Y no es su esposa Pues ella prefiere mejor estar bailando Me voy a salir para que lo vea mejor Prefiere, perdón Estar platicando con alguien Que estar ahí bailando con el señor Como dice aquí en el tweet Cachan a Borolas Pedísimo bailando Vean ustedes Vean nada más Pues ahí está Aquí lo irónico Vean ustedes Es que Margarita Ni lo pela Ni lo pela Que baile solo Y se está viralizando el videíto En donde el señor Baila Como siempre Solo Y le dicen ¿Quién dijo pedo? Los chismos oficiales Los chismos oficiales Ni su esposa lo pela Es tan pequeño que Zavala No se da cuenta que está ahí pataleando Hasta pena le da a bailar con el enano Ponen El rey del chupe Fíjense Fíjense Sale a decir el señor Esta barbaridad Otro fue cambiar la estructura policíaca Y lo que hicimos fue Construir casi de cero Una nueva policía Poniendo lo que no había Que son Exámenes de control de confianza Y que era eso Que cada hombre o mujer Que quería ser policía federal Tenía que pasar por varios exámenes Examen físico desde luego Examen psicológico Examen toxicológico Examen socioeconómico Y uno muy importante El polígrafo Examen poligráfico El detector de mentiras Y así fuimos construyendo Una policía confiable Y eficaz Como no había tenido México En tres años Pasamos de seis mil Oficiales federales Que eran básicamente Vigilantes de carreteras A tener una base De treinta y seis mil Policías federales De los cuales Todos habían pasado Examen de control de confianza Y había doce mil Graduados universitarios Que no estaban En una patrulla Estaban en su computadora Armando bases de datos Sistematizando La inteligencia Contra la criminalidad Ah caray Y como bien le pregunta Epic Men y Barra Y Genaro García Luna Y Cárdenas Palomino Y los federales Otro De veras Que este señor Y para los que Lo siguen defendiendo Que vergüenza Y que payasada Este señor Debería estar Tras las rejas Como bien dicen Por ahí Por algo No se para Estados Unidos Por algo Prefiera estar Con Los que Lo quieren Porque Que les abrió Simplemente La corrupción Aquí en México Ahí en España Ahí si lo ven bien Le permiten hablar Desplayarse Pero es un verdadero Mentiroso Un verdadero Mentiroso Fíjense ustedes Ya que le encanta Porque dice Ya lo vieron ahí Que le ofende Que le digan Borracho Pues aquí hay una Recopilación De Donde el señor Se le ve mal estado O mejor dicho Crudo O no La certeza De que estos juegos Simbolizan La unión fraterna La paz Y la prosperidad Que anhelamos Para todos los pueblos De nuestra América Declaro Solemnemente Inaugurados Los décimos Sextos Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 Como queremos Que sea nuestro país Como queremos Que lo recuerden Y conmemoren Los mexicanos Del 3.010 Del 3.110 Que seamos capaces Del 2.110 Ingeniero Egidio Torre Cantú Gobernador del estado De Tamaulipas Diputada Anastasia Guadalupe Flores Presidenta de la junta De coordinación política Del estado Del congreso del estado Les quiero agradecer Porque seo Se y veo Y constante Y constato Y sexto Sexto Y con los cuales Contarán los batallones Que estén En operación En operaciones De alto impacto Es cierto Es cierto A nosotros Nos tocó La brega Quizá A nosotros Nos tocó Abrir al sur Abrir el sur Nada hay más San Rosso La victoria La victoria Es nuestra Es nuestra Oiganme 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 A caray Lo bueno que le molesta ¿Eh? A los emprendidos Los emprendidos Que nada Ni nadie Nos va a detener Que nada Pues ahí No sé ¿Qué opinan ustedes? ¿Estaba bien? ¿O qué tenía el señor? A que se den cuenta A que le encanta Estar Exhibiéndose En su estado Normal Y ahorita Muy recientemente Quiere venir A engañar Diciendo Que se va a acabar La democracia Al usurpador Del dos mil seis Felipe Calderón Es fotografiado Borracho Y la imagen Se hace viral Miren ustedes Nada más Hasta se burlan De él Cuando llegas Al boxo Al oxo El domingo Por la mañana Buscando tus gators Para hidratarte De esa cruda Y no moral Así es Este señor Que se Vende Como el mejor Presidente Y lo vende Aunque simplemente Cada vez que aparece Termina haciendo El ridículo Y mostrando La clase De persona Que es Corrupto Ahí si hubo Un narcoestado Y lo que más Me da rabia Es que salga A decir Que él creó Una policía Lo vieron Con exámenes De polígrafo Toxic Toxicológicos Hombre Se lo hubiesen Hecho a él También Así de miserable Es Felipe Calderón Tanto así Que ya ni En su propia Familia Digo No sé si lo han Respetado Pero Viralizan esto En donde Mejor Lo batean Hasta su esposa Dice Sigue en tu fiesta En fin Para pasar un rato Agradable este dominguito Y exponer al señor Calderón Como le dice O el señor Borolas Ahí está el videito Nos vemos en una siguiente emisión Que siga pasando un agradable día Servidor Irmón Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Pregondero Informa Nos vemos en una siguiente emisión Y a disfrutar este dominguito Si es posible con la familia Mucho mejor Nos vemos señores Recuerden La información está ahí Y depende de todos nosotros El pregón habla